Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo son las formas de disminuir el consumo excesivo de plástico. Pues ahora puede decirse que somos adictos al plástico. Y mientras se pasa todo ese ruido, les voy a mostrar a mi gordo. ¿Qué es mi gordo? Cada vista en este video es una persona interesada en estos temas. Así que comparte este video para que más personas puedan verlo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Deja de comprar comida en paquetes o en bandejas de plástico. Es más barato comprar en negocios locales, te permite escoger la cantidad que necesitas, apoyas a la economía local y la calidad de los alimentos será mucho mejor. ¿Por qué no debemos hacerlo? Pues las bolsas de arroz, fríjoles y demás, tardan como mínimo 100 años en degradarse. Y ni hablar de las bandejas de poliestireno expandido. Usualmente se conocen como icopor. Estas bandejas tardan más de 500 años en degradarse. Así que la solución a esto, ¿qué es? Comprar a granel. Te saldrá mucho más económico, sabes de dónde viene. Asimismo, lo que puedes hacer para evitar estos empaques de frutas en bandejas es comprar frutas en ferias campesinas. Usualmente en algunos pueblos o ciudades los hacen los fines de semana en donde los campesinos van a vender sus alimentos a un precio muy bueno. Así que si te está ayudando también en el bolsillo, ¿por qué no lo haces? El segundo punto es que no pidas pitillos cuando vayas a restaurantes. Cuando estás pidiendo el pitillo, el problema no es solo el pitillo. El problema es que cuando te dan el pitillo se necesita usualmente también una tapa para poder poner en el centro el pitillo. Lo que implica más plásticos, más desechos y más contaminación. Por una bebida que no nos tardamos en tomarla más de 10 minutos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los pitillos tardan 200 años en degradarse. Es decir, después de que nosotros muramos, la basura va a seguir en el planeta contaminando. La solución, si te ofrecen pitillos, di no gracias. O si de verdad te gusta mucho usar un pitillo, simplemente compra los pitillos reutilizables. Ahora son súper fáciles de conseguir porque hay una gran demanda. Entonces los pueden conseguir súper económicos. El tercer punto es que no compres bebidas en la calle o en los restaurantes. Es en el contexto de cuando vas a ir a un restaurante o vas a salir solamente a hacer vueltas, a hacer mandados, como ustedes le digan. Te voy a poner un ejemplo. Yo hace ya varios años, cada vez que salgo a un restaurante X, porque me toca ir cuando salgo de la universidad, jamás pido bebida. En mi maleta de la universidad siempre tengo mi termo o con agua o con té o con cualquier cosita que a mí me guste tomar. Así mismo, si sé que voy a salir a caminar o si sé que voy a ir a algún centro comercial, llevo mi termo con agua. Para evitar tener que comprar botellas desechables. ¿Por qué hacer esto? Una botella tarda más o menos 500 años en degradarse. Para entender la magnitud de esto, piensa en que el primer plástico creado en el mundo no sea desecho. La solución, como ya te dije, lleva tu termo a todas partes. No te estorbará y sí hará una gran diferencia tanto económicamente como ambientalmente. Y aparte, es mucho más saludable para tu dieta. ¿Qué es mejor? Tomarte una gaseosa o tomar agua. Punto número 4. Cuando vayas de compras, no pidas bolsas plásticas. Gracias a Dios, ahora la gran mayoría de tiendas cobran extra por la bolsa de plástico. Y así, muchas personas por economizar dejaron de utilizar las bolsas de plástico. Sin embargo, a otras no les importa mucho y siguen comprando bolsas de plástico. ¿Cuál es la consecuencia de seguir utilizando tantas bolsas de plástico? Cada bolsa de plástico tarda más de 100 años en degradarse. La solución. Lleva bolsitas reutilizables cuando sabes que hay probabilidad de que vayas a comprar cosas. No te va a ocupar nada de espacio. Literalmente, como son de tela, las puedes envolver así y las guardas o en el bolsillo o en la chaqueta. Asimismo, también lo que puedes hacer es apoyar negocios en donde utilicen bolsas de cartón. Es decir, tenemos dos tiendas de cadena en donde tú puedes hacer mercado. En una siguen utilizando estas bandejas en donde pelan el plátano para ponerle plástico alrededor y venderlo así. Y la otra en donde utilizan bolsas de cartón, no utilizan este tipo de bandejas, venden productos a granel y demás. Deja de ir a esta tienda. Ve a esta que tiene un menor impacto ambiental. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Si son productos pequeños como un corrector, un labial, una manzana, no pidas bolsa. Lo puedes llevar en la mano y no es necesaria una bolsa. Punto número 5. Deja de utilizar toallas o tampones. Ahorita hay muchas alternativas ecológicas. Está la copa menstrual, que yo la amo y la súper recomiendo. Y también hay toallas menstruales reutilizables. Con estas no tengo mucha experiencia, pero sí sé de gente que las utiliza y les va muy bien y las aman. Yo hablaré de la copa menstrual. Yo sé que hay muchas mujeres a las que les da miedo cómo se va a sentir, que si la voy a sentir, que si se me sale, que... O sea, cualquier montón de cosas, pero les aseguro que si toman las medidas necesarias y saben escoger una copa que se adecue a su cuerpo, no van a tener ningún problema y la van a amar tanto como yo. ¿Qué es lo más importante de las copas menstruales? Duran de 6 a 10 años, dependiendo de la calidad, material y cuidado que tú le tengas. ¿Y por qué cambiar las toallas y los tampones? Si se tiene en cuenta que las mujeres menstruamos en promedio 5 días al mes, implica 60 días al año. La menstruación en una mujer dura más o menos 40 años, es decir, 40 años en los que somos fértiles y nos llega el periodo cada mes. Esto significa 24.000 días en los que probablemente vamos a estar utilizando o toallas o tampones. Suponiendo que los primeros días o los últimos días no se haga uso de toallas o tampones, en promedio se utilizarían 20.000 toallas en el periodo fértil de la vida de una mujer. ¿Qué pasa con todo esto? Cada toalla o tampón después de haber sido utilizados van a pesar 5 gramos, que así no suena mucho. Pero si lo multiplicamos por el número de toallas o tampones que vamos a utilizar en toda nuestra vida, son 100 kilogramos de desechos. Y todo esto tardaría como mínimo 500 años en degradarse. La solución busca una alternativa ecológica como lo es una copa menstrual o toallas reutilizables. Recuerda que si vas a utilizar estas alternativas es muy importante que seas higiénico. Y si necesitas algún tipo de asesoría, puedes hablar con tu ginecólogo y él te recomendará que es lo mejor para ti. Si buscamos una buena copa menstrual, que sea de buen material y le tenemos el cuidado necesario, nos va a durar más o menos 10 años. ¿Esto qué significa? Que en toda nuestra vida solamente vamos a necesitar 4. Ahora nuestro punto número 6. Dile no a las máquinas de afeitar desechables. Estas máquinas no solamente dejan de ser útiles en muy poco tiempo, sino que son menos higiénicas, ya que tienen componentes plásticos difíciles de desinfectar y usualmente las dejamos en el baño con toda la humedad. Y a la larga sale muy costoso estar comprando y comprando y comprando máquinas de afeitar. ¿Y por qué deberíamos dejar de usarlas? Porque al año hay millones de máquinas desechables en los ríos, en los mares y en las basuras. Estas son muy difíciles de reciclar y estarán en el planeta contaminando cientos de años. Así que, ¿qué hacer? Compra afeitadoras de metal con cuchillas sustituibles. Estas son muy buenas porque las puedes desinfectar cuantas veces quieras, no se van a dañar. Y cada vez que necesites cambiar una cuchilla, solamente vas y la compras y cuestan como 400 pesos. Que eso es muy poquito. Te ahorrarás muchísimo dinero y al planeta le ahorrarás muchísima basura innecesaria. Número 7. No uses cubiertos o platos desechables. Usualmente este tipo de cosas son las que se compran para fiestas o reuniones que organizamos. Para no lavar, para que la gente no dañe las cosas o pues actualmente porque... Por medidas de salubridad. Aparte, no solamente nosotros los compramos para este tipo de cosas, sino que en muchas cadenas de restaurantes sirven así la comida con cubiertos desechables. ¿Y por qué dejar de usarlos? Pues al igual que los pitillos implica millones de plásticos desechados anualmente por un uso de unos cuantos minutos que estarán en la tierra por cientos de años. Así que, ¿cuál es la solución? Si vas a ir a algún restaurante o desde el trabajo, universidad y demás, tienes que estar yendo todo el tiempo a restaurantes, lleva contigo un kit de cubiertos. Lo puedes armar tú mismo o puedes comprarlo ya hecho y también son súper económicos. Esto no te ocupará casi nada de espacio e incluso podrá ahorrarte dinero. Por ejemplo, en mi universidad, cuando tú pides, no sé, una ensalada de frutas o el almuerzo y dices sin cubiertos, te descuentan creo que 700 pesos. Así que a la larga te ahorrarás dinero. Aparte, si tenemos en cuenta las épocas en las que estamos ahorita de contagio, es mucho mejor para tu salud tener tus propios cubiertos. Si el asunto no es de ir a restaurantes, sino de las reuniones en tu casa, la solución es muy sencilla. Cómprate una vajilla que sea específicamente para eso. No la vajilla carísima de porcelana, sino una vajilla de plástico que vas a poder utilizar y lavar cada vez que tengas tus reuniones. Ahora vamos con el último punto que, por supuesto, es un bonus. Y es con los paquetes de comida que no venden a granel, digamos, la pasta y demás. Vienen igualmente los paquetes de... ¡Ush! Vienen igualmente pues en paquetes de plástico. Entonces, ¿qué hacemos en la casa para que esto no solamente sea desechado? Lo utilizamos para recoger el popó de mi perrita. Así que esta es otra alternativa para que no estés comprando bolsas para el popó del perro, o para el popó del gato, o para el popó del animal que tengas. Sino que puedes utilizar esas bolsitas que usualmente botamos. Como pueden ser, no sé, de paquetes de papas que te comas, o de la pasta. O si no consigues productos a granel, puedes utilizar también los paquetes del arroz, del azúcar y todo esto, en recoger los desechos de tu mascota. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas. Y los links los vas a encontrar abajito. Déjame en los comentarios cuáles de estas formas son las que ya sabías y ya aplicas. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!